Anoche yo me volví, me dijo hijo, a pa' la cima y te lo juro por mi madre, voy a romper todas las tarimas. No hay band música, cabrón, me siento on fire. Swift te va a dar de ahí, te caso como Michael Mayer. Blum on fire, mucho kush, 24-7. El diablo grita, no suena el fureste. Los feos tienen fotos mías, pero sin pa' que te chota. Mi dirección es AK-47. Metemos pa' tu casa con la máscara al negro. Corren como cuando el león corre a la sepra. No es la doble A y la segunda es de Angel. No es de Angel Doe, es que encima tengo un ángel. Se van en overdose, unos ven y gritan de Angel. Sus balas no me dan porque encima tengo un arcángel. Nadie es inmortal, no te crea, Power Ranger. Si esto fuera el NBA, yo Bobby y tu daddy, Grenier. Mica como tratea mi lengua, nada. Se mueva hasta que tu estés tomo A. Pa' cumplirme y dame verme este visionar. Uh, yeah. Pa' ponérmela en la cara, vengana. Uh, yeah. Yo no amo, tú no amas, eso es real. Pero esos ojos me hicieron querer chingar. Nadie está tratando de amarte. Baby, tú eres un arte. El diablo está en un traje, cristiano quiere ignorarte. Mamá también, que vamos a chingar más tarde. Te amo un exorcista, voy pa' dentro, yo te guardé. Gritándome y basta la muerte. Voy a comerte, voy a romper desnudándote. Voy a morder botellas negras de Rose. Una vez estaba tirado pa' atrás en el castillo, ya tú sabes normal. Quemando con el corillo y chamacona me mandó un texto. Diciéndome que ella está cansada de todo esto. Primero es la marihuana, segundo son los panas. Ver la mujer, wow, haz lo que te dé la gana. Que yo no sé ni por qué me da dolores de campo. Si en ese sueño yo soy el que esté con flaco, bebé. Vuelo con calma y escucha mi tema, no es que me olvide de ti. Cuando Cristina quema, pero tienes que entender que esa es mi nena. Ojo verde, pelo, violeta, ella está buena, Mike. Óyeme, ma, escucha mi lema. Yo soy fuego y el que juega con fuego se quema. Hablamos luego que estoy en el estudio grabando. Pero si supiera que tengo a otra mamando. Jejeje. Acer. Fríjala hasta la muerte. Vuelo en miles pa' que lo fusilen. Vétale en el tendón de Aquiles. Pa' que le vale el agua no respire. Después que estén muertos no hay quien lo revive. Valenciaga, balas de AK. Subimos pa' la Águila porque los empacan. Tantón y le robamos los cosos y las pacas. Y a Popeye le quemamos la espinaca. El mal es de Torre a los polis, le corre, ya me conoce. El que tiene un reglo, el que siempre le tira después de la toce. La TT40, Ria G, F, Lai, aunque yo no soy ñengo. Tengo a tu puta mamándome el bicho antes de cada vez que me vengo. Ella solo quiere chingar, ella no quiere hablar, ella quiere mamar. Ella no quiere mal, ella va a fornicar, ella no va a chotear. Grita, Dios mío, no para y gritar. Una yola la puse a brincar. Cuando la puse a entregar. Dinero la puse a contar. Yo la puse a hociar. Tu amor me trae muchos recuerdos. Pa' cuando tenía el corazón frío. Como el invierno, pero tú fuiste mi infierno. Y a veces me arrepiento hasta de conocernos. Pero como me explico que tú eres una loca. Y que no soy el único que besó tu boca, wow, wow. Supuestamente mujeres por más son pocas. Pero la cruda verdad es que allá abajo todo te toca. Mujeres van y vienen, llegan y se van. A mí sin cojones me tiene y a ellos se lo que dan. Yo sé que tú quieres hacerlo. Y aunque no me conviene voy a ponértelo. Loca, loca. La fucking cruda verdad. Loca, loca. Esta entrega a la maldad. Loca, loca. Mala no tiene corazón. A nombre de toda la loca yo prendo un blunt. Todo sucedió. Pues la diabla ha vencido tan mala. Se fue a fuego como un jodedor. Cuando vea al enemigo saca la cuarenta y el gatillo jala. Ey, ahora en el pecho tengo una bala. Mi inconsciencia me dice, es más tranquilo. Dios está contigo y me la hay exaltión. Y de que a nada te puedes aferrar. Y que la persona más cercana en la vida se te puede virar. No, 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 vuelva mal. Vete pa' el carro y si estás rocha. Te puedes suicidar como un pendejo. No voy a quedarlo. No, no. Mere van y vienen. Llegan y se van. Llegan y se van. Llegan y se van. Rebotes a negras por un ritmo. Me compré un palestino. Desde Torre hasta Vigilio, pila de asesinos. Te esperamos fuera de los pines. Y te matamos como en el calfe y matan al pachino. Y si quieren guerra, pues vamos matando. Baby, yo nunca tuve miedo a morir. Tenemos tres rifles, estamos esperando. Que salgan de la disco y se van a morir. Dile que lo estoy buscando. Si lo pillo, por ahí le mando. Tú eres mi pistola y yo soy tu chis. Me siento como un demonio cuando estoy adentro de ti. Yo me echo del palco, te meto a este bicho y te pongo a brincar tú encima de mí. Mámame el bicho, bebé. En mi cuello tengo 15 mil. Yo te empujo tus piernas en mi hombro, chingamos y arrolo puré. Fumando puré, tú me mames el bicho y te exploto la boca a la vez. Mi pistola es fuleta y mis peines son todos los dueños, no tengo de 10. Chígame como si yo voy a morir mi mañana y ahorita me hace cajón. Nos estás llamando y nosotros estamos chingando. Te pongo ese dotito y después te pongo en cuatro. Te devuelvo la Nike y me vengo a toparla a medio kilo de mi cubana. Siéntate encima de este bicho como si yo fuera a morir mi mañana. Yeah. Ja, ja. Brrr. Manuel. Tenemos de rifle pa' ti y donde te pillamos te vamos a matar. Tenemos botones en todas las clases, las carotas esas te las vamos a borrar. Iluminar y movemos los kilos hasta que terminemos en la federal. Yo soy un diablo, cabrón, yo me cago a tu puti y la boca se la voy a explotar. Hundiendo al rival, un flow anormal, véstele pedal y pégate más pa' que sientas la calentura de la fea. Estaba muerto, vente, cabrón. Te vamos a picar en cantero o en torre donde yo te va, yo te voy a secuestrar. La fileta en la cara te la voy a prender y Lucifer en la cara te va a gritar. Te voy a dar un yo paso en el cuello, cabrón, tú no eres inmortal. Y a tu jefe le voy a dar un pistola así, los kilos se los voy a robar. Y los vamos a amarrar, los vamos a torturar y los vamos a arcar. Nosotros ninguno nos vamos a chotear y los muertos no pueden hablar. Mataron a Gaya y vamos a guerrilar hasta que nos vengan a ingresar. Tenemos tambores pa' los palestinos y te los vamos a vaciar. Tú vas a prender la glopeta en la boca y tú no vas a resucitar. Nos vamos a huir a contigo como si tuviéramos jersey. Yo le meto a este bicho a tu puti y después ya se pone mi jersey. Se pone mi jersey. El maizano en el 2006 y tenemos el rifle como el de Scarface. Y vendemos los kilos, los junior y estoy coronamos después que pasen por el gay. Te borramos la fe y uno te va a levantar, mi jaca te va a dar 33. Yo nunca he hecho 10, yo te voy a torturar y el forense te van a jocer. Yo la pa' los pies, estamos duros, pregúnta en la calle. Vamos a agarrar la mala vez, diablo. Iluminari, Versace, yo le rompí el culo a tu puta como a Liberace. Soltí a Versace, corre a Versace, un paso con el diablo por Cachi. Yo te prendo el palo en la cara y te va a gritar como una Ducati. Y si a mí no me matan, de que a cinco años yo me voy a comprar un Bugatti. 100.10, en 30 minutos yo cobro lo que tú haces. En un mes, por tres, tres, cinco, dos y balas de glopé. Angelo, millones en el 2003. Ocho veces del y me compré y la spray la ensucié. Y 100 kilos me voy a coroné. Los vendí en New York y en Miami, después que ya me la conen el RD. Seis kilos en mi cadena y cuatro kilos en mi muñeca. Antes eran de pericos, cabrón, pero ahora todos son de manteca. Yo te prendo el palo en la cara y te va a gritar como una Ducati. Y si a mí no me matan, de que a cinco años yo me voy a comprar un Bugatti. Bugatti. Un yes, tenemos de todo tú, ¿no ves? Tamo brillando como es. Caro de la cabeza hasta los pies, tamo duro deductor en la calle por si no me crees. Tenemos de todo tú, ¿no ves? Tamo brillando como es. Caro de la cabeza hasta los pies, tamo duro deductor en la calle por si no me crees. Correa Versace, zapatos Versace, y un role llamaste Loro 24 y el Vizel forrado en diamante, de lo mío. El Draco con el mini, la mujer y tú también. Yo nunca he visto que yo tengo mujer, todo el mundo sabe que tú eres infiel. Corriendo por área en la isla y chingando en una cabaña, fumando gaña. Mantillado como un diablo azul y tomaraña. Yo te aromando completo de percos, llave arrebatado y bebiendo champaña. Yo soy un bellaco, yo te meto el bicho y tú nunca a mí me vas a olvidar. Todas las charlan y todas las juicias, vive el salsí, te las voy a comprar. Yo te llevo pa' vigilio pa' que tú veas que esta es la mierda que yo le regal. Yo siempre estoy con el joker y el baby a tus amigas te las van a clavar. Ven, en el net yo voy a hacerte mía.